Al momento de ingresar a la computadora, pues yo ingresé a mis redes sociales de Facebook. Dejé mi cuenta abierta al parecer y pues eso fue el día 19. El día 20 no tuve reacciones de nada, no hubo mensajes en mis cuentas. Hasta el día 21 de febrero me di cuenta que estaban mandando mensajes en la madurada, como a las 4, mandándole una imagen a un amigo que decía que me iban a secuestrar, que yo era la siguiente. El día de ahí le mandaron mensajes a otros amigos diciendo que mandaran fotos de ellos. Y yo lo tomé pues sin importancia, solo cambié mi contraseña, CR de sesión y todo en todos lados. El día 26 de febrero pues me mandaron otro mensaje diciéndome que depositara tal dinero, que si no iban a subir fotos mías y que me iban a subir a una camioneta. Más que nada pues subieron el número de cuenta del banco para yo depositar dinero. De ahí pues fui a la facultad a hablar con los psicólogos en sí. Hice una carta, un asunto para dárselo al director, para que tomen cartas en los asuntos, para ver cámaras o X cosa. También pues llegó ese mensaje el día 26 y el día de hoy 27 me llegó otro mensaje. Bueno, se había cerrado mis cuentas, pero me llegaron mensajes haciéndome que había activado mi cuenta. ¿Este levantó a consecuencia de que podría ser de que no les depositaste dinero o que no se diste qué sería? Puede ser de que no accedí a darles el dinero y que no le contesté en sí los mensajes. ¿Hasta el momento cómo te han respondido las autoridades? Metí una denuncia el día 26 cuando me llegó el mensaje de ella que quería dinero. La denuncia ha sido pues procesada, pero no pueden hacer mucho porque en UTC pues no la han mandado. Y el día de hoy fui a hacer pues que se llevaba a cabo porque ya recién recibí mensajes de ella. Y pues fotos mías que están circulándose en redes sociales. Y me dijeron que en sí no pueden hacer nada, que tome medidas de precaución y que pues tenga cuidado en un ABC. Y fue todo. ¿Este momento nos puedes describir el daño personal que te ha causado esta situación? Pues más que nada es psicológico, ¿no? Porque ya viendo como que las fotos en sí pues no da importancia, ¿no? Porque yo sé lo que tengo en redes sociales y no son fotos como comprometedoras en sí. También pues psicológicamente pues porque te dañas tú mismo o estás toda nerviosa de ir a la facultad pues a estudiar. Y no vas con algo pues con cuidado. Pues más que nada tienes que estar con cuidado de lo que te pase o al ir al carro sola pues también afecta, ¿no? Compañeros míos ahorita pues me están apoyando más que nada de acompañarme al carro o saber cómo estoy. Pero sí estoy un poco afectada ya que pues estoy nerviosa o asustada, ¿no? Pues más que nada que pues se vaya a la denuncia y que pues hagan un proceso en sí, ¿no? O sea, llegar con esa persona porque pues ya teniendo una cuenta bancaria pues se puede hacer mucho más que nada. No es como que una cuenta falsa y hasta ahí quede, ¿no? Que sea un chiste o algo, pero ya teniendo la cuenta bancaria pues pueden hacer mucho más como por tener eso. Este, también en OVC pues darme la señal de revisar cámaras o algo pues ya que deje mi cuenta abierta en mi biblioteca. Y pues por las autoridades sería eso pues que mandaran más que nada la denuncia y que pues se diera el caso. Gracias. 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 Gracias.